Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Él profetizó. Por todo el mundo hay una gran revelación que la gloria del Señor como las aguas cubre la mar. Que la gloria del Señor como las aguas cubre la mar. Mi fortaleza eres tú Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado amor. Mi pensamiento eres tú Señor. Mi pensamiento eres tú Señor. Mi pensamiento eres tú Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú Señor. 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén ¡Gracias! 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 Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Yo quiero nacer del agua Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Yo quiero nacer del agua Gloria al Padre Gloria al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Gloria al Padre Gloria al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero nacer del agua. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero nacer del agua. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero nacer del agua. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca de poder Eres mi roca, mi Jesús Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca de poder Eres mi roca, mi Jesús Yo te alabo con sinceridad por lo que tú has hecho en mí Te alabo con sinceridad, mi amor Yo te alabo con sinceridad por lo que tú has hecho en mí Te alabo con sinceridad Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca de poder Eres mi roca, mi Jesús Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca de poder Eres mi roca, mi Jesús Yo te alabo con sinceridad por lo que tú has hecho en mí Te alabo con sinceridad por lo que tú has hecho en mí Te alabo con sinceridad por lo que tú has hecho en mí Te alabo con sinceridad por lo que tú has hecho en mí Te alabo con sinceridad y amor Te alabo con sinceridad y amor Yo te alabo con sinceridad por lo que tú has hecho en mí Te alabo con sinceridad por lo que tú has hecho en mí Yo te alabo con sinceridad por lo que tú has hecho en mí Te alabo con sinceridad y amor Te alabo con sinceridad y amor